En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Casos de COVID-19 van en aumento de forma alarmante en lo que es Jalapa. Así lo indicó la licenciada Roxana Gudiel, auxiliar de trabajo social del área de salud. Buen día. En la vigilancia epidemiológica COVID-19, el día de hoy se reportan 90 casos positivos a nivel departamental, distribuidos en los diferentes municipios. En el municipio de Jalapa se reportan 59 casos, San Pedro Pinula 12, San Luis Xilotepeque 17, Bonjas 1 y San Carlos Azotate 1. Asimismo, lamentamos un fallecimiento, una persona de sexo masculino de 52 años de edad, originario en el municipio de Jalapa. El consolidado de casos positivos confirmados por laboratorio desde el inicio de la pandemia a la fecha a nivel departamental se suman 4.794 casos en el municipio de Jalapa 2.799, San Pedro Pinula 440, San Luis Xilotepeque 410, Mandaqués Quintla 380, San Manuel Chaparrón 139, Bonjas 537 y San Carlos Azotate 89. Casos recuperados estimados 4.059, casos activos estimados 655 y fallecidos se suman 80. La fuente de información, unidad de epidemiología y psicovid.